Curiosidades y más presenta Las Kardashian en el desafío de 10 años Si es para causar polémica con reveladoras fotos y estar en tendencia en redes sociales, las chicas del clan Kardashian-Jenner se llevan la corona, pero si por algo brillan es por su ausencia en el desafío de 10 años al que muchos famosos se han unido. En este caso, la mayoría de ellas han evitado participar. Kim Kardashian En el 2007, Kim saltó a la fama por su video sexual, para entonces ya había comenzado a lucir más exuberante. Sin embargo, en el 2009, aún no tenía el famoso atributo por el cual sorprendió a todos. Ella mostró en el 2011 placas de rayos X para desmentir que sean implantes y afirma que es un regalo de la genética. Khloe Kardashian. La celebridad por mucho tiempo fue el patito feo de la familia, pero ahora es una auténtica belleza. Ella afirmó que es gracias al ejercicio y la disciplina, aunque es evidente que tuvo algo de ayuda extra. Kourtney Kardashian. La mayor de las Kardashian ha tenido pocos cambios y los retoques que se ha realizado han sido mucho más discretos. Kylie Jenner. De todos los cambios de las chicas, los de Kylie es probablemente el más radical. Indiscutiblemente es ella la que más ha cambiado físicamente a lo largo de los años, y no solamente por su paso de ser una niña de 11 a una joven mamá de 21 años. Inicialmente negó haber pasado por el bisturí, pero admitió que decidió llenarse los labios. La estrella de Instagram ha sabido convertirse en la más exitosa de todas las hermanas. Tiene una base inmensa de fanáticos y una fortuna valorada en más de 900 millones de dólares. Kendall Jenner. En lo que se refiere a curvas, los cambios de Kendall Jenner no son muy notorios. Ella tiene una figura más esbelta, pero hay que recordar que hace 10 años era una niña de 13 años. La modelo de 23 años es más discreta con su imagen, y ella sí participó en el desafío para revelar que tuvo que lidiar con el acné en su adolescencia. Caitlyn Jenner. El progenitor de las hermanas Jenner, tuvo el cambio más extremo y compartió el reto con orgullo. Jenner, antes conocido como Bruce Jenner, compartió una imagen de su antes y después de que decidiera hacer su transformación para convertirse en mujer. ¿Qué piensas de los cambios de las chicas Kardashian-Jenner? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.